¿Quién ha roto mi cartera? ¿Quién ha roto esto? ¿Eh? ¿Quién ha roto mi cartera? ¿Eh? ¿Quién ha sido? ¿Eh? Todo el dinero, mis documentos, mi tarjeta, ¿Eh? Todo. ¿Más? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Eh? ¿Bombón? ¿Quién ha roto la cartera? ¿Quién ha sido? ¿Bombón? ¿Ha sido, ¿Bombón? Ha abierto la habitación de arriba. Menos mal que no, han roto las tarjetas en el dinero, pues mira. Y las zapatillas. Yo tengo todo, es que están en las puertas, ¿sabes? Y ya digo, bueno, lo voy a grabar, pero vamos, que... ¡Bomb, bomb! Ya. El papel higiénico, calzoncillos, el sillón que me ha dado Barreno, un sillón que ya estaba viejo, también se la ha vuelto a comer. Es alucinante.